¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy. Yo soy Chuli y hoy les voy a estar contestando todas esas preguntitas que ustedes me han dejado por Instagram. Me preguntan día a día porque es como que bueno, claro, yo no había contado todo esto y bueno, sí, es verdad que yo no lo conté como por miedo a que no se den. Entonces, ahora que se dieron y se dieron bien, me gustaría responderle todas sus duditas a ustedes. Me preguntaron si me había mudado con mi novio o me había mudado sola en varias preguntas. Agarré una para seleccionarla, pero en muchas preguntas se repitió esto. Y no, yo me mudé con mi novio. A mí sola no me gusta estar. Odio estar sola. Nos mudamos juntitos después de 10 años de relación. Me preguntan si me llevé a mis perritos o cómo hice. Esto también se repitió un montón. Me encanta que tengan tan presente a mis mascotitas. Eso quiere decir como que es un público adecuado para mí porque a mí me encantan los perros. Me vuelven locas, son mi vida, son mi corazón. Y que ustedes también lo sientan así y se preocupen por eso y me preguntan, me encanta. Esto es así. El núcleo familiar era el siguiente. Éramos 6 perros. Hannah, Tyron, Manchi, Paris, Tom y Clarita. El problema estaba en que Tom se peleaba con Tyron y Clarita se peleaba con Hannah. Y cuando Clarita se peleaba con Hannah, Tyron se agarraba con Clarita también. Y ahí saltaba a Paris y se unía. O sea, se hablaba un menjuge de perros ahí luchando en el barro. En un principio Hannah era mi perrita, pero yo no me la pude traer porque ella ama a Tyron. Ella es su mejor amiga, entonces yo no me la podía traer acá porque se iba a morir de tristeza. Entonces yo acá me traje a Clarita y a Tom, que eran los pelioneros de la familia. Y nada, entre ellos se llevan bien, son amiguitos. Son amiguitos porque no tienen a quién mandar, básicamente. Porque ellos dos son como remandones. Yo no sé de qué signos eran estos perros porque sabemos cuándo nacieron porque los encontramos en la calle. No sabemos de qué signos son, pero son re... tienen un carácter podrido. Anda, los perros son un amor. Son los mejores que hay, pero son muy torcidos. Quieren mandar. Después me preguntaron que cómo hicimos para ahorrar. Cuánto nos costó, que cuánto tiempo. Tips. Nosotros trabajamos los dos hace bastante tiempo. Y todo lo que ganamos, básicamente, fueron meses donde se ahorró, pero full. Era como, no ropa, no salida, no nada. Era ahorrar y ahorrar. Y a mí eso me costaba. A mí se me salía el aire. Tipo, yo estaba... A mí no me gusta ahorrar plata. Yo considero que si tengo la plata es para gastarla y ser feliz. Pero bueno, tuve que aprender a la fuerza a que si yo me quería mudar o que si yo quería tener un auto, tenía que ahorrar porque no había manera. Entonces ahorramos un montón de tiempo y por fin pudimos cumplir nuestras metas. Todo lo que ustedes ven, todo fue a sacrificio, trabajado, comprado, buscado. Es como, yo supongo que no hay ningún secreto. Básicamente, como que trabajamos los dos y ahorramos lo más que podemos. Ustedes ven hace cuántos años yo tengo este buzo. Ustedes lo ven, ustedes lo saben. Hace cuántos años yo tengo este buzo y lo uso para grabar preguntas y respuestas, para grabar probando maquillaje. Y a mí me encanta. Tipo, a mí no me da vergüenza ponerme el buzo 25 millones de veces en un video. Porque gracias a que yo me pongo el mismo uso en 25 millones de videos, yo hoy puedo tener mi casa. ¿De quién fue la decisión? La decisión fue de los dos. No hubo alguien que dijera, bueno, ya nos mudamos, listo, hacerme caso. Más chiquito. Tenía labial en el diente todo este tiempo y qué vergüenza. Me preguntaron de quién fue la idea. La idea, así como idea interestelar de tener una casa y tener un auto, de los dos. A ver, nosotros hablamos desde que tenemos, no sé, desde que estamos de novios, tipo, desde que tenemos 15 años. Nosotros desde que tenemos 15 años, tipo, realmente esa edad, estamos diciendo siempre de, che, te imaginas cuando íbamos juntos, che, te imaginas cuando tengamos esto. Así que la idea de los dos, desde siempre, desde toda la vida. Y gracias a Dios, porque yo les juro que a veces pienso y digo, qué suerte, porque el compartir la vida con una persona que quiere las mismas cosas que vos, es una bendición. Me preguntaron si me mudó cerca de mis papás. Creo que sí, estamos cerca, vivimos a 20 cuadras, más o menos, eso es un rango cerca, yo no sé. Estamos a 10 minutos reales de la casa de mis papás. De la casa de los papás de mi novio sí estamos un poco más lejos, estamos, suponerle, a unos 20, 25 minutos, pero ahí no más, tipo, estamos todos cerca porque estábamos, estamos como el mismo barrio. Me preguntaron si costó mucho amueblar, ustedes no tienen una idea, tipo, no, del estrés, cuando pensás que lo compraste y todo, tipo, era, no sé, marzo, febrero, febrero, marzo, abril, y nosotros estábamos, ah, ya tenemos todo, ya tenemos los muebles, el lavarropa, la cocina, tenemos una cama y compramos las masitas de luz y sí, esta. Y después nos dimos cuenta que claro, teníamos los muebles de la cocina, pero nos faltaba la mesada, que era lo más caro. Pero bueno, amigos, todo se compra de a poquito, con esfuerzo, Dios le da sus mejores batallas, ah, no, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Así que falta un montón de amueblar. ¿Y qué pasó con mi somier? Mi somier nada, lo tuve que mandar a arreglar particularmente, jamás se hicieron cargo, no sé si se acuerdan de esto, pero yo me compré un somier canon. Malardo, malardo, el colchón es buenísimo, pero el somier es malísimo, digamos, la base del colchón. Mala, 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 las maderas se quiebran así como sin nada, y no es porque yo pese 400 kilos y mi novio pese otros 500, sino básicamente porque es malo el colchón. Y mucha gente en Instagram me comentó que les pasaba lo mismo, y yo estaba como que, tipo, no soy yo, el error. El error es la cama, sí me molesta porque, tipo, vos te das vuelta, tipo, estás en la cama y vos te das vuelta para un lado y la cama hace cracra, 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 cracra. Y es como, pará, flaca, tan espamentosa vas a ser. Me preguntaron si me costó irme de mi casa, esta persona que me lo preguntó también se tiene que ir, se pone triste, digamos, como que se tiene que mudar y se pone triste. Yo particularmente no, no me costó porque estamos cerca y nos vemos muy seguido. Pero si estuviera en otra provincia, yo no quiero ir a vivir a otra provincia, tipo, es mi fantasía, tipo, de acá a mil años. Yo sueño con vivir en Córdoba, entonces se los cuenta así como random, pero bueno. Si yo estuviera en Córdoba, y sí, ahí sí me lloro, ¿qué querés que te diga? O si estuviera, poné en otro país, yo no sé cómo hacen para irse a vivir a otro país, yo entiendo lo de las oportunidades, que es buenísimo esto de tener una vida mejor, pero yo me desvivo si no veo a la gente que quiero. Me preguntaron si considero que estoy en mi mejor momento. Me bajo un poco la voz porque es muy tarde, son las 12 de la noche y este es un barrio que es silencioso. Acá no vas a escuchar ruidos, con razón se escucha el tren que hace chun, 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 chun. Entonces yo como que estoy medio gritando y diciendo, aaaah, si estoy en mi mejor momento, no sé cómo decirles, pero yo siempre estoy feliz. Tengo mis momentos que yo le digo a mi mamá, mamá, estoy deprimida. Y me tiro así al lado de ella y digo, estoy deprimida, y estoy deprimida, y estoy deprimida. ¿Ustedes conocen a una persona de cáncer? Bueno, les cuento, yo estoy hermoso, esto es mi vida, estoy contenta y estoy feliz, pero ¿me pasa algo malo? Me descuajeringué, pero como que me re hundo en el mar, ¿vieron? Como que mal. Tengo mis momentos oscuros, debo reconocerlo, como toda persona, asumo. Pero no sé cuál sería un mejor momento. La verdad que no sé porque, a razón de todo lo que viví, considero que sí. Como que después de mirando toda la vida, mi trayectoria, mi carrera artística. Perdón, estoy todo el tiempo haciendo esto, perdón, 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 es de hace años. Sí considero que estoy en mi mejor momento, ¿por qué no decirlo? Sí, sí considero que sí, pero pienso que podría estar mejor cuando vaya cumpliendo mis otras metas. Pero sí, estoy en mi mejor momento hasta ahora en todo lo que viví, estoy muy contenta. Así que bueno, chicos, no sé si les contesté todo, no me acuerdo, porque claro, yo estoy grabando y no puedo ver las preguntas. Pero bueno, espero haberles contestado todo y nada, me encanta subir videos, este tipo de videos charlando, las velas, la luz, la cocina. Este es mi lugar, la cocina es mi lugar. ¿Pero por qué? Porque me encanta, está todo re bien decorada, después les voy a mostrar. Les mando un beso súper, súper grande, los amo un montón y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por ver este video. Hasta el final, seguidme en Instagram si querés ver así cosas como de mi vida cotidiana. Y seguidme en TikTok si tenés ganas de ver rutina. Volaron besitos en el aire. ¡Adiós!